y como pueden ver en el título de este vídeo vamos a probar este nuevo modo de juego segunda parte si no han visto la primera parte se los recomiendo que se la pasen a ver estará aquí en la descripción y si no están apareciendo las etiquetas de allá para que vayan a ver cómo fue mi primera vez en este modo de juego así que vamos a ver qué encontramos en lo personal a ver no es que esté mal en modo de juego pero le doy un 9 59 me gustó me gustó me agradó pero tenemos famas a ver no pensamos mal creo que caímos en un lugar correcto empezamos bien empezamos excelente excelente vamos a que más puedo pedir deseo un chaleco al 3 quiero un tampoco podemos pedir mucho tampoco un pensé que alguien había puesto esa granada casi casi me voy a poner esta granada acá y nos vamos a ir yo creo que nos vamos a ir aunque está lejos se ven que voy a hacer como no encuentro a nadie puede disparar y a ver si viene alguien porque técnicamente tiene que haber gente por acá no me digas que no cayó nadie acá no me digas que soy el único el único manco que cayó acá escuchó bien es que ni siquiera me dijiste ahí te voy no empezamos creo que hasta empezamos mejor de lo que habíamos empezado la primera vez nombre es que ya ni siquiera para mi terma ya ni siquiera me para meterme y que uno y luego un bate disparando con una pistolita de curación qué bromas son esas que es eso que aquí están agarrando a todos que intentan se están dando duro y lo que no tengo no tengo mira es que no sé ni siquiera cómo lo maté no sé si es más mancuel o más mancoyo que lo mate desde no sé a dónde es que no puede ser más manco que no es nada y nada y mendi medio veros bueno nos estamos con no 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 eso no es hasta que es hay que y cómo va a agarrar esto Espérate, espérate Que escucho a alguien más Escucho a alguien que subió O no sé, pero Alguien está atrás de mí Nice, 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 alguien está atrás de mí Alguien está atrás de mí, no sé si me está siguiendo Pero alguien está atrás de mí Bueno, bueno, bueno Bueno, nada mal Míralo No puedo ser más Manco No Nos vemos Adiós ya Espero que les haya gustado este video Es que no se suscríbanse, déjenme un like Y síganme en mis redes sociales Si quieren tercera parte Dejen su buen like ¡Suscríbete al canal!